Saludos amigos de Lord Molecula Oficial y también de RBC Internacional hasta el Perú. Bueno, pues aquí tienen mi reporte de este jueves 4 de julio, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que México ocupa el 18 de 30 naciones con muertes del COVID y corrigió al periódico Reforma el jefe de la nación diciendo pues que no tenemos el cuarto lugar como ellos lo señalan en una nota y explica que se dieron 1092 registros de muertes en nuestro país, pero esto se debió a una actualización no se había dictaminado este fallecimiento, por eso es que las cifras sufrieron aclaró que no es que se hayan muerto mil personas en un día, sino que hubo un proceso de actualización de cifras también el jefe de la nación comentó que los más de mil muertos registrados en las cifras pues sucede porque el Valle de México es donde más se registra la pandemia al igual que en el estado de Tabasco hizo saber que estos datos se dan a conocer porque no se está ocultando nada, se está hablando con la verdad y es para no relajar la disciplina, debemos seguir cuidándonos, seguir manteniéndonos en casa y no salir y lo fundamental atender las indicaciones sanitarias de la autoridad también en esta gira de trabajo el jefe de la nación pues dijo que algunos medios tradicionales se focalizan solamente en los datos sobre México y no exponen lo que sucede en otras naciones solo para resaltar que México está en desgracia este es un amarillismo que reprocha el presidente de la nación y dijo que si bien los resultados positivos que tiene México todos se los debemos a ustedes, a nosotros, al buen comportamiento de todos y cada uno de los mexicanos que estamos obedeciendo el quedarnos en casas ofreció disculpas por las comparaciones y habló en este caso de Estados Unidos en donde dijo pues que ese estado tiene tres veces más la población y por eso nosotros solo tenemos 11 mil muertos y ellos tienen tres veces más en este tema sanitario dijo que no podemos caer como país y él mucho menos como presidente en una actitud derrotista, fatalista, tenemos que salir adelante no podemos negar que tenemos la pandemia pero no podemos darnos por derrotados y finalmente descartó que por el momento no haya posibilidades no existe posibilidades que lleguemos a asimilarnos o a emparejarnos como Nueva York si esto llegara a suceder tendría que pasar por ahí de 10 o 15 días que las cifras lo digan pero no lo cree así el presidente Andrés Manuel López Obrador pues amigos esto fue lo más importante de lo que hoy trató la conferencia mañanera y yo mañana les traen de sorpresas y les estaré reportando lo que suceda en la conferencia mañanera pues amigos si les agradó este reporte por favor denle una campanita por favor denle manita arriba y nuevamente y reiterarles que se mantengan en casa que se laven sus manos, que tomen las medidas sanitarias, el cubrebocas, las caretas y bueno pues como siempre me despido recordándoles la frase que el que obra bien, bien les va pues hasta la próxima y hasta mañana mis queridos amigos